Me trajo su historia, la dureza y la sensibilidad con que la contaba. Se le notaba muy triste por todo lo que le había pasado y cómo había acabado. La verdad es que era impactante. La crueldad que le puede suceder a cualquier persona por decisiones de otras personas, las terceras personas que te pueden influir para mal y puedes acabar muy mal. Te puede cambiar la vida en poco rato. Temas sociales, temas cotidianos que le pueden afectar a cada persona, amor, desamor, situaciones bonitas, tristes, cosas que creo que le pueden llegar a cualquier lector. Tengo escritos cuatro libros, una trilogía titulada Momentos y Sentimientos, de los cuales solo pude editar uno, y el último que es Serjay, que es otra autoedición y que parece que de momento está respondiendo a las expectativas. Muchas cosas. He aprendido a observar, a escuchar, a analizar situaciones de riesgo, a tratarlas dentro de unos límites, a muchas, muchas cosas. Estoy escribiendo un paseo virtual por las calles del pueblo de Alcoroches, Guadalajara, que es donde pasé parte de mi niñez, donde paso parte de los veranos, donde viví parte de mi juventud también, por cuestiones familiares. Y también estoy escribiendo un diario de mi etapa escolar, de cuando estábamos dentro del colegio y de las reuniones que hacemos ahora fuera del colegio.